Hola, buenas tardes. Miércoles 30 de septiembre de 2015. Miércoles 30 del 9. Estamos con estos dos ejemplares de magnolio. Unos ejemplares de magnolio que hemos semillado este otoño, como siempre sin estratificar. Vamos, este otoño pasado. Muchas de las plantas que... Intentamos conseguir un arboreto, no tenía que haberlas quitado, por si se ha roto raíz, verla por dentro, pero bueno, ahí hay muy poca raíz. Estamos intentando conseguir un arboreto a través de las semillas que nosotros mismos recogemos, que nosotros mismos cultivamos, ¿vale? Bien. En un principio estamos cultivando las plantas en distintos sistemas de cultivo. He de deciros que todo está semillado y todo está en el campo. O sea, la que ha salido ha salido y la que no ha salido, pues ahí se ha quedado. Pero como veis, van saliendo, ¿vale? Y nada, lo que pretendemos ahora es estas plantitas, pasarlas a un... Fijaros las raíces, que bonitas, no se ve a picar por ningún lado, ni la voy a buscar, ¿vale? Intentamos simplemente... Mira que ven con lombriz y todo. Eso es bueno, eso es que la tierra está dando de... La lombriz está alimentándose de la tierra y la tierra de la lombriz. La vamos a coger y la vamos a echar adentro y vamos a colocar nuestra... nuestro cepellón. Lo que os decía, darle un hogar más estable. El crecimiento, que haya crecido un... de flor rosa, ¿vale? Puede ser que la variedad de magnolio esté implícito también en un crecimiento distinto. Bien, ha valido casi casi con toda la tierra que teníamos de la anterior. Recordad que el sustrato que utilizamos, que es una base de... una base de... lo diré... una base de piedra, una base de canto, de pequeña... de pequeño granulometría. Humus, mantillo, turba, sustrato universal y... nada, y eso es lo que hay. Ya os digo, están en el campo. La que tire para adelante, tira y la que no tire para adelante, pues hasta aquí llegó. Magnolio blanco. Vamos con el magnolio rosa. Este, como veis, todas las plantas están metidas en tierra. Están juntas unas con otras y están metidas en tierra aproximadamente. Por ahí, ¿vale? Eso nos permite... El contenedor nos permite que aunque estén en contacto con el suelo, no lleguen a estar las raíces directamente en el suelo y... porque lo vamos meneando, lo vamos levantando, lo vamos bajando y... tenerlas controladas en todo momento cuando hagamos... cuando hagamos este tipo de... de operaciones. son semillas nuevas, son plantas nuevas con el riesgo de una gran raíz apical que se pierda en la tierra y que no sepamos dónde ni por dónde, ¿vale? Bien. Intentamos no cortar raíces. Sabemos o creemos que van hacia abajo. Sabemos o creemos que van hacia abajo y abajo están. Pues están soterradas en primer lugar para que no... para que no pierdan tanta humedad, ¿vale? Actualmente, tanto las plantas como yo residimos en Castilla-La Mancha y Castilla-La Mancha es un... es una comunidad que es bastante... puedes llegar a ser bastante calurosa, ¿vale? Puede llegar a ser bastante calurosa. He de deciros que, como siempre, que cuando os metáis en obras, antes de meteros en obras, consultéis distintos presupuestos. aquí a la derecha, según estáis viendo este vídeo, hay un montón de enlaces y un montón de cosas, ¿vale? Estamos trasplantando, trasvasando estas plantas un poco a destiempo, ¿vale? Lo estoy haciendo con confianza porque llevamos unos pocos trasplantes, trasplantes, tras bases. Si os fijáis, no estamos tocando raíz en ningún momento ni nada, simplemente estamos intentando controlar la planta, ¿vale? Y parece que están respondiendo bien las plantas, ¿vale? Algún día, dentro de un mes, un mes y medio, así, sacaré los trasplantes que hemos hecho ahora en esta temporada, final de verano, y veremos a ver para que veáis las distintas variedades que se han podido trasplantar, bueno, trasplantar, trasvasar. Aquí tenemos nuestro manolio de color rosa, nuestro manolio de color blanco. Al regar, el sustrato ligero bajará, se vuelve a aplicar un poco de sustrato, no pasa nada. E intentar aplicar algún tipo de hormona de enraizamiento o algún producto que anime el crecimiento de raíces nuevas y que todo ese sustrato, esas raíces y todo eso se vaya mezclando, ¿vale? Un buen riego. Venga, hasta la próxima, a ser buenos.